Me llamo Jorge Daniel Díaz Robles, tengo 9 años, estudio en la primaria y me dedico aquí a cuidar el terreno de mi abuelito unas cuantas veces. Apenas tiene 9 años, pero 5 de ellos los ha dedicado a cuidar los campos de Cempasúchil de su abuelo René. Sí, empezó desde los 4 años. Él es Jorjito, Jorge Daniel Díaz Robles. Basado en una creencia, sabe que los muertos trascienden. A él se le murió su tía. Esta es la historia. Cuando yo era chiquito, se me murió una tía abuela. Entonces, yo desde los 4 años descubrí que la flor de Cempasúchil es como un puente para que los muertos nos vengan a visitar el mundo de los vivos. Y desde ese día la flor de Cempasúchil me gusta mucho porque es para que los muertos, los que queremos que murieran, revivan y vengan a nuestro mundo a ver cómo ha evolucionado. Desde ese entonces, cada año, desde julio que es cuando empieza la siembra, junto con Nemo, su perro, viene a vigilar que la cosecha vaya bien. Entonces, cada año que aquí plantan en este cultivo de Cempasúchil, vengo yo antes que lo corten todo y lo lleven allá a vender. Se pasea entre las flores, las acaricia o se pone a deshojar las que están en el suelo. ¿Sabe cuáles son? Las que se van para venta y cuáles no. Los machos son estos que no tienen tanto pétalo y las hembras son estas que tienen más pétalo. Y este año, aquí en el cultivo que tú cuidas, ¿cuáles son las que salieron más? Los machos. Los machos salieron más. Los machos no se venden. ¿No se venden? No, por la falta de pétalos y las hebras sí se venden porque son, se puede decir porque tienen más pétalos y son más bonitas para ponerlas en el altar de los muertos. Estamos en los cultivos de Cempasúchil previo al Día de Muertos aquí en Rivera Las Flechas, en Chiapa de Corzo. Tú eres Jorge Daniel. Cinco años llevas aquí cuidando. ¿Por qué? Porque mi fecha favorita es los días de muertos y me gusta cuidar la flor del Cempasúchil para que lo pongan en los altares de los muertos. Y dicen que la flor del Cempasúchil es como un puente para los muertos, entonces me ha gustado ponerle la flor a los altares para que los muertos vengan a ver el mundo de los vivos y ver cómo ha evolucionado nuestro planeta. Y eso está excelente. Gracias. 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 Gracias.